En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, se ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El objetivo del día de ayer era acercarnos a la persona de Tomás. Hemos visto algunas de las características, cualidades, virtudes de este hermano nuestro. Y hemos comentado un poco sobre cómo se vivía la formación en aquel tiempo. Cómo se formaba la gente. Lo cual también nos ayuda a entender qué clase de obras escribió Tomás. Bueno, eso fue lo que hicimos ayer. Hoy vamos a tener tres sesiones con la bondad de Dios. Primero, vamos a hablar sobre filosofía. Segundo, vamos a hablar de teología. Y tercero, vamos a hablar de la obra más conocida. La obra más conocida, indudablemente la más importante de nuestro hermano, que es la Suma Teológica. El propósito es darnos cuenta de cuál fue como el mundo intelectual en el que él estuvo. Un hombre pues metido en los libros y metido en la investigación, la discusión y la enseñanza. Concretamente, sobre la filosofía nos vamos a preguntar qué es, para qué sirve, cuáles son los principales autores, por qué se estudia en la iglesia y cuál era el panorama filosófico en tiempos de Santo Tomás. Esa va a ser como la primera sesión de hoy. Después hablaremos sobre teología, qué se entiende, qué se entendía, qué se entiende, por teología, para qué se estudia teología, en fin. Y luego, pues la tercera sesión sobre la Suma. Pero concentrémonos en el primer tema, que es el de la filosofía. Para varias personas es muy posible que este tema resulte ajeno, resulte distante. Es verdad que en los estudios típicos de secundaria, pues se estudia algo de filosofía. Pero también es verdad que resulta difícil encontrar buenos docentes para la filosofía. Además, no se nos puede olvidar que Aristóteles decía que el tiempo adecuado, por lo menos para la metafísica, era después de los 40 años. Entonces, eso significa que cuando uno estudia filosofía, en el colegio o en el instituto, en fin, cuando uno estudia filosofía, las preocupaciones de uno normalmente van por otro lado. Uno tiene otros intereses. Y entonces, cuando llegan las clases de filosofía, menos que sea un docente muy bueno, pues muchas veces uno no tiene la atención, no tiene el gusto, no logra conectar con eso. Y muchas veces lo que se hace en las clases de filosofía es memorizar algunos pensamientos o algunas ideas de algunos autores, luego tratar de pasar unos exámenes de manera decente y seguir adelante uno con su vida. Eso es lo que suele suceder. Habrá algunas excepciones. Entonces, pues es un todo un desafío para nosotros a nuestras distintas edades que tenemos, porque ya aquí hay gente que sí puede estudiar metafísica, a las distintas edades que tenemos y las distintas, digamos, experiencias de educación que hemos tenido, preguntarnos, bueno, ¿y qué es la filosofía? ¿Qué es lo que se quiere con la filosofía? Nosotros llamamos filosofía a una investigación racional de la realidad en su aspecto más amplio. Una investigación, un estudio racional, la palabra racional es clave en esto, porque la herramienta fundamental de la filosofía es la razón. una investigación, un estudio racional, ¿de qué? Pues de todo lo que se pueda estudiar, del mundo, del hombre, del conocimiento, del lenguaje, de lo bueno y lo malo. En principio la filosofía es eso, es un ejercicio de la razón humana, un ejercicio. Cuando nosotros hablamos de la razón humana, estamos abriendo algunas puertas, pero también estamos cerrando algunas puertas. Estamos abriendo las puertas a lo que es la pregunta, a lo que es el argumento, a lo que es la exposición ordenada, y también estamos cerrando puertas. Por ejemplo, la filosofía en principio no tiene que ver con la ficción. Hay literatura que imagina cosas. La filosofía puede estudiar, puede estudiarlo todo, pero la filosofía en sí misma no está hecha de ficciones, no es un trabajo de la fantasía, de la imaginación, sino que quiere de alguna manera conectar con lo que existe, con lo que hay. La filosofía tampoco tiene que ver directamente con el arte, es decir, una cosa puede estar dicha de una manera muy hermosa, muy agradable, y sin embargo ser completamente falsa. La filosofía se interesa más por lo verdadero y lo falso que por lo bello o lo feo, aunque puede estudiar lo bello o lo feo. Lo mismo que hemos dicho antes de de la ficción, la filosofía puede estudiar lo que es la ficción, pero la filosofía no quiere ser ficción. La filosofía puede plantearse problemas de estética, pero en sí misma su valor no está en lo estético. Algunos escritores de filosofía, algunos filósofos, han tenido un estilo muy diáfano, muy hermoso. Por ejemplo, los diálogos de Platón son una manera de hacer filosofía. Pero también se pueden escribir diálogos que son absurdos o que son inútiles o que no tienen nada que ver con la filosofía. Un autor que escribía de una manera muy impactante pero que es supremamente cuestionable en muchas cosas es el alemán Federico Nietzsche. Ese apellido no es fácil de escribir. Vamos a ver cómo se escribe Nietzsche. Entonces uno escribe N I E T Z S C H E Ese es Nietzsche. Nietzsche. Entonces Federico Nietzsche él tenía un estilo de escritura muy impactante él utilizaba mucho frases así como los que hacen colecciones de frases célebres. Él escribía muchas frases frases impactantes pero muchas de esas frases pues más allá de su calidad literaria no tienes mucho que ofrecer. Además muchas de esas frases hablando desde el punto de vista cristiano eran frases para denigrar para insultar para despreciar la fe cristiana. Entonces la filosofía tiene más que ver con lo verdadero y lo falso. Tiene más que ver con el ejercicio racional como hemos dicho. ¿Por qué la gente empezó a estudiar filosofía? ¿Por qué empezó a hacer filosofía? Esa pregunta nos va a orientar mucho. Nos va a orientar mucho. Hacer filosofía es algo que se puede ubicar bastante bien en el tiempo. Tenemos que irnos por allá al siglo VI antes de Cristo y tenemos que irnos a un lugar. tenemos que irnos a Grecia y encontramos a un hombre que es conocido como padre de la filosofía un hombre que se llamaba Tales y la ciudad donde él realizó la mayor parte de su trabajo es Mileto Tales de Mileto es muy interesante lo que hace Tales y lo que hacen algunos de sus discípulos y contemporáneos porque eso nos muestra lo que hace la filosofía supongamos que yo trato de explicar algo trato de explicar por ejemplo de dónde viene el mundo entonces yo puedo responder a la pregunta de dónde viene el mundo con una narración una narración es lo que tenían los griegos una narración por ejemplo es que existió un dios que se llamaba Cronos y que Cronos devoraba a sus hijos pero entonces hubo un engaño y entonces uno de sus hijos logró sobrevivir y viene toda una historia y luego aparece un personaje que se llama Gaia o se llama Gea Gea distintas maneras se traduce ese nombre y esa diosa Gaia es la tierra y Uranus es el cielo y entonces Gaia y Uranus se enamoran y de ahí vienen unos hijos y hay unos héroes y se puede hacer toda una historia a ese tipo de historia la llamamos una mitología la palabra mythos en griego tiene a significar algo así como una narración como un cuento es su sentido original entonces yo puedo tener una explicación o puedo tener una narración y en esa narración aparecen una serie de personajes pero si yo pregunto bueno pero hay alguien que haya visto a Cronos o hay alguna constancia de Gaia algo que exista que se pueda palpar tocar nadie tiene nada de eso es como una historia diríamos incluso una especie de fábula una especie de historieta es un mito entonces Tales y algunos de sus contemporáneos y algunos de sus discípulos intentan dar una explicación que no sea una narración es explicar por medio de razones y por eso se habla del paso de la narración a la explicación o el paso de la mitología a la filosofía la filosofía entonces es un intento de explicar pero sin historieta un intento de explicar sin narración es un ejercicio solamente de la razón y básicamente lo que hace es profundizar las preguntas sobre el origen las preguntas sobre cómo están hechas las cosas ahí se nota lo que es propio de la filosofía entonces la filosofía trata de responder a partir de razones a partir de argumentos no a partir de narraciones y ya esto nos va a mostrar por qué va a haber una tensión con la religión porque la religión está llena de narraciones y muchos practicantes de la filosofía incluso filósofos pues miran con gran desprecio a la religión porque consideran que la religión es una cantidad de historietas y entonces tratan a la religión a toda religión la tratan como una especie de mitología ahí viene una tensión una tensión que tiene mucho que ver con la vida de santo Tomás porque santo Tomás es una persona que trata en serio muy en serio la filosofía trata muy en serio la racionalidad humana pero al mismo tiempo es un profundo creyente es un santo entonces ahí va asomando una pregunta la religión es una mitología más cuando uno lee por lo menos en un nivel superficial uno lee el origen del mundo da la impresión de que estamos ante otra mitología los griegos hablaban de cronos y de Gaia y bueno todos esos personajes y nosotros decimos en el principio creó Dios el cielo y la tierra y cada día iba haciendo alguna cosa y luego descansó entonces para muchas personas ese es otro mito simplemente son mitos y por eso hay una tensión que se presenta entre la investigación racional que es lo propio de la filosofía y la religión esa tensión nos interesa mucho porque es la relación entre la razón y la fe y el mundo en el que estamos es un mundo donde con mucha frecuencia se presenta la fe como enemiga de la razón como quien dice cuanto más creyente seas más tonto te toca volverte vuélvete tonto pregunta poco créete todas las historietas y así serás un gran creyente como quien dice que baje la racionalidad para que suba la creencia para que suba la fe y consiguientemente los que piensan de ese modo también dicen pues si vamos a pensar más si vamos a ejercer más nuestra racionalidad tiene que desaparecer la fe y esa es una de las raíces de este fenómeno prácticamente global que llamamos secularización la secularización pretende razonar de esa manera si nosotros queremos organizar una sociedad desde un punto de vista racional y no simplemente con las fábulas de la fe entonces tenemos que olvidarnos de la religión he comentado varias veces que hay un personaje un científico un científico colombiano famoso sobre todo por sus trabajos en neurología él se estableció en Estados Unidos y no pierde oportunidad cuando él va a nuestro país él no pierde oportunidad para decir cuanto más pronto Colombia se desprenda de su pasado católico más pronto se desarrolla hay que desechar la iglesia hay que desechar la religión y hay que empezar a trabajar la cabeza la cabeza la razón en la misma línea va ese pensador de hace un poco más de dos siglos Emanuel Kant tiene una obra que la cito con frecuencia que es la ilustración y según Kant lo que quería ese gran movimiento cultural intelectual de la ilustración era llevarnos a una mayoría de edad y según Kant la mayoría de edad consiste en que yo ya no voy yo ya no voy a ser guiado por maestros pastores sacerdotes toda esa gente quítala a un lado piensa tú con tu cabeza ese es el lema de Kant sapere aude atrévete a pensar piensa tú con tu cabeza y por consiguiente no necesitamos de religión históricamente la filosofía está ligada a una superación de los mitos superación en el sentido de que se les considera como explicaciones insuficientes bueno todo esto va aumentando nuestras preguntas porque entonces decimos si la filosofía es tan enemiga de la fe que hacemos nosotros estudiando filosofía para qué se estudia filosofía además es posible que algunas entre vosotras hayáis tenido la experiencia de conocer una persona me refiero por ejemplo un muchacho que era así como muy piadoso muy de la parroquia monaguillo grupo de oración entra al seminario empieza a estudiar y parece que cuanto más estudia más pierde la fe y entonces hay gente que dice bueno y para qué estudiar tanto estudio lo único que hace es apagar la llama de la fe de la devoción del fervor pregunta difícil bueno ahí tenemos una primera aproximación a qué es filosofía es un ejercicio racional es una investigación racional de la realidad que incluye al hombre la realidad el lenguaje el comportamiento para qué sirve la filosofía la filosofía la filosofía pues cumple cumple un papel como de lámpara como de faro ayuda a superar prejuicios ayuda a pensar de una manera más recta ayuda a descubrir también mentiras o engaños que nos venden para eso sirve la filosofía bueno y y en la iglesia porque se estudia la filosofía en la iglesia debe decirse que en la formación general de los sacerdotes la filosofía quedó incorporada como elemento fundamental de formación a partir del concilio de Trento eso es relativamente hace poco hace unos 500 años es decir que no siempre no siempre la filosofía estuvo tan presente en la iglesia por lo menos en la formación de sacerdotes pero antes de ver porque es importante verlo qué fue lo que quiso Trento conviene recordar que muchos filósofos llegaron a la fe o profundizaron la fe a través de la filosofía lo cual parece contradecir lo que hemos dicho antes un ejemplo muy importante es Justino San Justino San Justino mártir fue un filósofo por lo menos un gran estudioso de la filosofía él conoció varias escuelas de filosofía estamos hablando de siglo II seguramente las escuelas que él conoció fueron por ejemplo el epicureísmo el estoicismo no sé qué tanta vida tuviera el neoplatonismo en aquella época él estudió eso y hay una palabra muy bonita hay un testimonio muy bonito que da San Justino y es que él dice que él ha buscado la verdad por eso estudió filosofía y que esa búsqueda de la verdad le llevó a Cristo Cristo que es la palabra Cristo que es el logos entonces no es cierto que toda la filosofía sea enemiga de la fe porque tenemos a un San Justino siguiendo con la antigüedad encontramos a un personaje un cristiano convencido llamado Boesio Boesio sufrió mucho fue acusado injustamente murió injustamente y Boesio escribió un libro que se llama sobre la consolación de la filosofía algunos pocos toman a Boesio como mártir no es el lenguaje común de la iglesia además llama la atención que cuando él estaba sufriendo ese encarcelamiento y ese maltrato él lo que escribe sobre la filosofía pero en todo caso consta que él no renunció a su fe o sea que para él el pensamiento la filosofía era compatible con su fe y le acompañó hasta el final incluyendo su muerte su muerte dura amarga luego tenemos a varios padres varios padres de los llamados capadocios es muy importante la amistad entre Gregorio Nacian Seno y San Basilio Magno el 2 de enero tenemos la fiesta de San Gregorio y San Basilio si usted mira el oficio de lecturas del 2 de enero es un escrito de Gregorio y en ese escrito Gregorio habla de como habían se había reencontrado con su gran amigo Basilio se habían reencontrado en Atenas y a que habían ido a Atenas estamos hablando del siglo IV mediados del siglo IV a que habían ido ellos a Atenas a estudiar filosofía ellos son padres de la iglesia tengas en cuenta que en el oficio de lectura después de San Agustín el segundo autor en número de textos es Gregorio Nacian Seno y Gregorio Nacian Seno era un filósofo era un filósofo y padre de la iglesia y un gran amante de la filosofía entonces por una parte parece que la filosofía pelea con la fe pero por otra parte estamos encontrando gente como San Justino San Basilio Magno San Gregorio Nacian Seno o Boesio que son grandes filósofos por supuesto en esa misma tradición tenemos que ubicar a Agustín Agustín conoce muy bien la filosofía conoce muy bien el mundo clásico cita no con frecuencia pero cita también algunos de estos autores entonces Agustín claramente no era un enemigo de la filosofía si seguimos avanzando encontramos otros autores por ejemplo tenemos a San Alberto Magno tenemos al mismo Tomás de Aquino por supuesto varios de estos autores estudiaron mucho de filosofía entonces volvamos a nuestra pregunta por qué se estudia filosofía en la iglesia respuesta porque nosotros vemos a la razón humana la capacidad racional humana la miramos como un don de Dios este es el argumento que siempre se ha repetido en su encíclica Fides et Ratio el Papa San Juan Juan Pablo II habla precisamente de eso no puede haber verdadera oposición entre la razón y la fe ¿por qué? pues porque ambas provienen del mismo Dios fue Dios el que nos dio una capacidad racional fue Dios el que nos dio la luz de la fe y también la causa externa de la fe que es el testimonio y la predicación del pueblo de Dios de la iglesia entonces no puede haber contradicción entre la razón y la fe pero la relación entre razón y fe tampoco es sencilla porque tenemos que resolver el problema de por qué los primeros filósofos como Anaximandro Anaxágoras Tales Demócrito miraban con desconfianza los relatos mitológicos los relatos religiosos y fíjate que este gran filósofo para muchos prácticamente una especie de modelo de filósofos que es Sócrates fíjate como Sócrates fue acusado de ser un ateo fue acusado de impiedad porque él negaba o por lo menos no daba el culto que se esperaba que le diera las deidades del mundo griego entonces por una parte parece que la filosofía pelea con la religión pero por otra parte vemos todos estos testimonios observemos que este es el momento de observarlo observemos como Jesucristo trata a las personas escépticas a las personas racionales en los evangelios hay dos personas que son particularmente escépticas uno de ellos es Natanael apóstol de Cristo Natanael Bartolomé ese sería como el apellido de él el hijo de Tolomeo Natanael es escéptico de Nazaret puede salir algo bueno Cristo no lo trata con dureza incluso Cristo hace un elogio de él ahí tenéis a un israelita de verdad en el que no cabe engaño no cabe engaño es un hombre que ama la verdad y que quiere vivir en la verdad Natanael pregunta sorprendido de donde me conoces antes de que Felipe te hablara cuando estabas debajo de la higuera te conocí debajo de la higuera quiere decir el lugar donde usualmente enseñaban los maestros judíos Cristo no lo trata con dureza el escepticismo de Natanael no produce en Cristo una actitud de rechazo otro personaje que aparece en los evangelios y que por supuesto muestra también es escepticismo es Tomás 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 es un hombre lógico Tomás es el que le dice a Cristo no sabemos a donde vas como sabremos el camino se ve que es un hombre que tiene un pensamiento lógico a mi díganme a donde tengo que llegar y yo miro cuáles son los medios cuando todos están encerrados todos eran los diez discípulos que quedaban porque Judas pues se había ido a su camino quedaban once pero Tomás no estaba con ellos estaban diez entonces ¿por qué Tomás no estaba con ellos? ellos estaban encerrados nos dice la escritura por miedo miedo a los judíos Tomás no está encerrado en el miedo ¿por qué Tomás estaba por fuera? probablemente muy probablemente porque él quería verificar por sí mismo cuál era la realidad de la situación Tomás no estaba muy dispuesto a simplemente encerrarse porque todos se encierran yo también me voy a encerrar aquí y aquí entre todos vivimos nuestra tragedia miedo no Tomás no obra de esa manera Tomás sale y verifica y cuando los otros le dicen que hemos visto al Señor él dice un momentico si no meto mi dedo en el agujero de los clavos si no meto mi mano en su costado no creo y Cristo ¿cómo trata Tomás? lo trata con misericordia lo trata con respeto tú estás buscando evidencia aquí está la evidencia aquí están mis manos aquí está mi costado pero al mismo tiempo Cristo le dice y esto es interesantísimo no seas incrédulo sino creyente no anula la capacidad racional de Tomás pero lo invita a la fe y esa es la postura católica nosotros no somos enemigos de la razón no somos enemigos de la razón pero sabemos que está el don de la fe es decir que frente a la alternativa que plantea el mundo que es o razón o fe para nosotros es un sí a la racionalidad y un sí a la fe y por eso estudiamos filosofía nosotros consideramos que la investigación racional honesta no puede apartarnos de Dios si una persona está buscando la verdad y está compartiendo lo que encuentra eso no puede ser enemigo de Dios entonces consideramos que nos acerca a Dios el ejercicio racional además es importante conocer estos autores ¿por qué? porque estos autores o sea los filósofos han planteado preguntas muy profundas y han encontrado respuestas muy interesantes y muy fecundas y esas respuestas van a tener un impacto en la gente entonces nosotros estudiamos filosofía entre otras cosas porque queremos acercarnos a las respuestas que tienen poder en la gente es decir que es parte del servicio pastoral de la iglesia acercarse a la filosofía porque detrás de cada filósofo hay mucha gente convencida y si ese filósofo es ateo como Nietzsche o como Schopenhauer si ese filósofo es ateo el pensamiento de él va a colonizar la cabeza de mucha gente entonces yo tengo que saber cuál es el terreno en el que estoy muchas de las personas que yo me voy a encontrar son personas que consciente o inconscientemente han asimilado el pensamiento de distintos filósofos y ese pensamiento muchas veces es adverso a Dios muchas veces entonces yo tengo que saber qué fue lo que le dañó el corazón qué fue lo que le dañó la mente a estas personas o sea que nosotros estudiamos filosofía por tres razones finalmente estudiamos filosofía porque estamos convencidos de que la razón es un don de Dios y que la investigación racional si se hace honestamente pues no aleja de Dios sino que conduce hacia Dios en segundo lugar nosotros estudiamos filosofía porque tenemos que conocer cómo está poblada la cabeza de la gente incluyendo nuestra propia cabeza porque aunque hayamos o no hayamos estudiado filosofía de una manera digamoslo así oficial de escuela hay ideas que se meten ideas que están ahí es impresionante cómo las ideas van colonizando cabezas van llegando a tantos corazones entonces hay que saber qué es lo que la gente tiene en su corazón muy especialmente para el teólogo para el pastor para el misionero pastor en el sentido de aquel que ejerce el ministerio pastoral es muy importante saber qué es lo que hay en la cabeza de la gente y eso lo ofrece la filosofía si por ejemplo una chica se ha leído todas las obras de Jean Paul Sartre esa mujer tiene su cabeza llena de esos pensamientos y muchísimos de esos pensamientos son bastante adversos a todo lo que tenga que ver con Dios entonces yo tengo que saber qué es lo que dice Sartre porque si no nunca voy a entender qué es lo que le pasó a esa cabeza dónde está el daño que ha sufrido o sea que es una herramienta pastoral la filosofía es una herramienta pastoral el primer argumento es que la filosofía es un don de Dios que se puede torcer como todos los dones pero es un don de Dios lo segundo es que es una herramienta pastoral y lo tercero es que el estudio de la filosofía ayuda a afinar el pensamiento se nota especialmente en la lógica claro está a medida que vamos estudiando filosofía nuestro pensamiento se vuelve más capaz de diferenciar una cosa de otra un teólogo sobre el que tuve que hacer mi tesis doctoral Bernardo Lonergan habla mucho de la importancia de la diferenciación de conciencia la capacidad de distinguir la capacidad de diferenciar y el encontrar esos matices esos matices esas diferencias hace más agudo el pensamiento ahí llevamos tres motivos para el estudio de la filosofía en la iglesia lo repito primero porque la razón es un don de Dios segundo porque hay que conocer cómo están los corazones cómo están las mentes qué les ha afectado qué les ha llegado tercero porque el estudio de la filosofía afina la inteligencia la vuelve más sutil la vuelve más penetrante la vuelve más ordenada y cuarto aquí sale un cuarto argumento ahora son cuatro exactamente agregamos eso es un bonus track y el cuarto es que la filosofía presta un gran servicio para la teología si yo me hago una pregunta como por ejemplo Cristo me salva Cristo me ama eso no tiene dificultad de responderse a partir de la escritura pero si yo me hago la pregunta Cristo es Dios resulta que voy a encontrar algunos textos que favorecen la idea de que Cristo es Dios y voy a encontrar otros textos que no por ejemplo cuando Cristo ora ¿cómo va a orar Dios? lo que nos faltaba ora Dios orando así de grave estará la cosa que ya Dios está orando dice Cristo eso no lo sabe ni el hijo del hombre solo lo sabe el padre ahí da la impresión de que no es ningún Dios pero en otra parte dice el padre y yo somos uno y otro texto dice en el principio existía la palabra la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios entonces ¿es Dios o no es Dios? entonces toca entrar en un estudio de hacer diferenciaciones esas diferenciaciones son de tipo filosófico hay que introducir conceptos conceptos como naturaleza persona cuando se introducen esos conceptos finalmente se llega a una afirmación y la afirmación ¿cuál es? pues que Cristo es una sola persona en dos naturalezas naturaleza humana naturaleza divina que como dijo San León Magno los actos propios de la naturaleza humana permanecen los actos propios de la naturaleza divina permanecen no hay una mezcla ni confusión de naturalezas pero si hay una unidad sustancial todo eso es puro lenguaje filosófico cuanto mejor entienda yo los conceptos de naturaleza persona sustancia pues mejor voy a entender el misterio de Cristo entonces si nos resultaron cuatro cuatro principales razones las repetimos para para orden porque queremos ser ordenados como nos enseña Santo Tomás estudiamos filosofía porque en sí mismo es un bien ejercer la racionalidad la razón es un don de Dios así como hemos mencionado tantos filósofos hay que mencionar a una filósofa Edith Stein Edith Stein era una gran estudiosa de la filosofía especialmente pues cerca de su maestro Edmund Husserl una mujer supremamente inteligente estudiosa que luego descubre a Santa Teresa de Jesús y ella no deja de ser una gran intelectual una gran pensadora una gran mujer no deja de serlo cuando entra en el camino de la fe ahí está entonces quiere decir que ella es un ejemplo de esto que estamos diciendo primera razón porque la racionalidad es un es un don y ejercer esa racionalidad es algo bueno segunda razón porque hay que conocer de qué están pobladas las mentes y los corazones de nuestros hermanos de nuestros contemporáneos especialmente esta segunda razón va orientada al quehacer pastoral tercera razón porque estudiar filosofía nos ayuda a agudizar la capacidad de la inteligencia para distinguir y entre otras cosas eso significa que se vuelve más difícil que nos engañen aunque no se haga un estudio específico sobre lógica o sobre sofismas el solo ejercicio de la inteligencia que se vuelve más penetrante más aguda hace que sea más difícil que nos engañen y la cuarta razón pues la relación que tiene la filosofía con la teología por eso Trento concilio de Trento segunda mitad del siglo XVI al hablar de la formación de los sacerdotes dice lo que deben estudiar y habla de filosofía y habla concretamente de lógica de metafísica y algunas otras bueno ¿qué autores son importantes dentro de esta historia de Tomás? indudablemente el autor más importante es Aristóteles Aristóteles que vive en el siglo IV antes de Cristo es un genio portentoso él empieza su investigación en lo que hoy llamaríamos ciencia él empieza su investigación ahí en la ciencia en la biología quiero decir pero poco a poco sus intereses se van ampliando y profundizando y habla de muchísimas cosas habla sobre cómo pensar rectamente esto es lo propio de su lógica Aristóteles no creía que la lógica fuera exactamente una parte de la filosofía sino más bien como una preparación a la filosofía ahí es donde él estudia las ideas de concepto juicio raciocinio tipos de razonamientos luego tiene otras obras donde habla de la persuasión habla de la retórica todo eso tiene que ver con lo que él llamaba órgano la palabra órgano es herramienta o instrumento Aristóteles también tiene varios libros creo que son ocho libros de física donde estudia la fisis y la fisis es la gran pregunta que venía desde tales y desde todos aquellos autores antiguos normalmente el estudio de la filosofía empieza por el estudio de la historia de la filosofía es decir que es lo que se han preguntado los autores entonces la física de Aristóteles no es no es exactamente lo que nosotros esperaríamos de un manual de física hoy estudiar por ejemplo mecánica estudiar ondas el calor o física nuclear o física cuántica la física de Aristóteles intenta establecer cuál es la naturaleza de las cosas la fisis de las cosas habla por ejemplo mucho del movimiento uno de los problemas principales de aquellos antiguos pensadores si el camino de la filosofía empieza hacia el siglo sexto antes de Cristo y Aristóteles está en el siglo cuarto antes de Cristo quiere decir que ya hay un recorrido que se ha hecho y Aristóteles con mucha frecuencia al analizar un problema empieza por mirar qué es lo que se ha dicho cuáles son las respuestas que se han dado Aristóteles es muy importante dentro de nuestra historia sobre todo por la metafísica bueno que estudia la metafísica la palabra metafísica no la utiliza Aristóteles la palabra que él utiliza es prote filosofía que significa la filosofía primera para Aristóteles la metafísica es la pregunta más profunda que puede hacerse sobre la realidad sobre el ser en la metafísica es donde él introduce conceptos fundamentales que luego los utilizará muchísimo por ejemplo Santo Tomás conceptos como por ejemplo potencia y acto materia y forma ese vocabulario pertenece a la metafísica de Aristóteles además de estas obras principales pues hay muchas otras por supuesto yo creo que es bueno recordar aquí sobre todo la ética porque eso quiere decir que Aristóteles estaba invitando a vivir de una determinada manera sobre todo la pregunta que se hace Aristóteles es ¿cuál es el principio fundamental de la ética? ¿cuál ha de ser el principio fundamental del comportamiento humano? y lo que plantea Aristóteles con respecto a la ética es una ética basada en la felicidad y la virtud nosotros estamos llamados a alcanzar lo que él llama la eudaimonía que corresponde más o menos a lo que llamaríamos felicidad pero la verdad es que la eudaimonía es algo así como una plenitud de realización una plenitud de realización es decir que aquello que está como en potencia en ti pueda florecer es como el florecimiento de tu ser y ese florecimiento está conectado está vinculado con la virtud usted se da cuenta entonces que Aristóteles tenía toda una teoría sobre el ser sobre el mundo y tenía toda una teoría sobre cómo tiene uno que vivir y esto muestra también por qué resultaba difícil aceptar a Aristóteles en un mundo marcado por la fe cristiana porque se podía ver fácilmente Aristóteles como una especie de conflicto como una especie de versión alternativa de las cosas si tú estás estudiando por una parte la creación del mundo según el relato del génesis y luego viene Aristóteles a decirte que el mundo es básicamente es eterno ahí hay un conflicto toda la obra de la creación supone una bondad y una libertad del creador el mundo de Aristóteles no conoce esa bondad el dios de Aristóteles es un dios al que nosotros no le interesamos porque el único pensamiento digno de ese dios de Aristóteles es el mismo o sea que el dios de Aristóteles solo piensa en él el dios de Aristóteles no tiene sobre nosotros ningún interés ningún amor de hecho si nos amara sería un dios indigno así piensa Aristóteles entonces no todo lo de Aristóteles va a quedar como pensamiento cristiano precisamente una de las tareas que vamos a realizar de la mano de Tomás que creo que eso será el día de mañana es ver cuáles son esos ajustes que Tomás le hace a la filosofía de Aristóteles el primero de los cuales que Tomás lo descubrió en su juventud es la relación entre esencia y existencia porque para Tomás esa relación solo es comprensible a partir de la acción de un dios creador además de Aristóteles hay otros filósofos y estudiosos de la filosofía que son comentados por Tomás tenemos a Platón por ejemplo de Platón la principal idea que toma Tomás es sobre la participación algo que ya mencionábamos someramente en otro momento la participación para Platón la participación es la gran explicación de todo lo que nosotros conocemos en qué sentido en el sentido de que las cosas que vemos no tienen una plena realidad sino que simplemente participan si veo un caballo por ejemplo ese caballo no es el caballo no es el verdadero caballo es como una especie de sombra de caballo es como una especie de eco de lo que es un caballo me sirve para recordar lo que es un caballo pero eso que yo veo eso que ven mis sentidos es solamente participación de la verdadera idea de caballo que es la que sí cuenta según Platón esa es la idea que tiene Tomás sobre la participación es decir que nosotros sí tenemos el ser pero a la vez participamos del ser el ser que tenemos eso se parece mucho a Aristóteles y el ser del que participamos eso se parece mucho a Platón entonces Platón tiene una importancia el comentador cuando en su en sus escritos Tomás habla de el filósofo está refiriéndose a Aristóteles cuando se refiere al comentador se está refiriendo a Berroes ¿quién era Berroes? pues era un musulmán porque es que Aristóteles llegó a Europa básicamente a través de musulmanes los musulmanes habían conservado los escritos de Aristóteles en griego los habían traducido al árabe y del árabe había sido traducido precisamente en estas tierras del sur de España del sur y del centro de España porque había centros de traducción muy importantes yo no sé si Córdoba era uno nada raro había centros de traducción entonces Aristóteles entra en occidente sobre todo sus obras principales como la metafísica entra a través de los árabes y ahí tenemos autores como Avicena como Berroes que es llamado el comentador Aristóteles es llamado el filósofo esa es la realidad con la que se encuentra Tomás ese es el panorama filosófico que él tiene pero no son los únicos autores insisto hay otros que son mencionados entre ellos hay un judío llamado Maimonides se llamaba Moisés Maimonides Moisés Maimonides que vivió en el primer milenio fue un judío bastante ilustrado que viajó bastante entiendo que estuvo también aquí en España un tiempo en el norte de África en lo que hoy es Israel y Maimonides tiene una obra muy famosa que se llama la guía de perplejos guía de perplejos entonces Tomás estudia filosofía estudia estos autores asume muchas cosas rechaza otras disierne otras cuáles son sus aportes con respecto a la filosofía pues eso es lo que comentaremos Dios mediante el día de mañana comentaremos algunos de esos aportes es decir queremos ver qué era lo que enseñaban los filósofos y qué es lo que Tomás asume de eso porque Tomás es un estudiante crítico él no como se dice popularmente no traga entero toma lo que ofrece el autor lo examina lo cuestiona lo argumenta y a partir de ahí toma su propia postura esa es ese es como el resumen de 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 la filosofía qué es lo propio de la filosofía pues la racionalidad el estudio racional la filosofía puede aplicarse casi a cualquier cosa porque estudiamos filosofía dimos esas cuatro razones es bueno ejercer la racionalidad humana ese es un primer argumento hay que saber qué hay en la cabeza de la gente a la que yo le voy a hablar un segundo argumento la filosofía es como un gimnasio para la inteligencia que ayuda a buscar la verdad y la filosofía es una gran preparación para tener conceptos teológicos delimitados precisos y coherentes por eso tenemos a Tomás estudiando filosofía gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén gloria al padre y al espíritu y al espíritu